Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos ustedes a otro video mas, buenas tardes, don Hernan verdad, mucho gusto, como esta? Estoy sufriendo pero ahi estamos, la verdad es que miren como estoy, estoy bastante arruinado de salud, tanto yo como ella, yo tengo mis dos mil amigos hasta aqui, yo dejo mis caitos tirados donde quieran y no siento, esto es lo que mas me daña, hernia, dos hernia, don Hernan que tal, mucho gusto, como esta? miren que nos mandaron aqui a visitarlos, porque al parecer otro canal ha venido y una suscriptora se comunicó a través de nosotros, y nos da mucha pena ver ahorita de entradita su caso, cuantos años tiene su señora? pues ella es joven, porque ella es joven, apenas anda en 68 años, 68 y usted? yo en 86, y que le paso a ella? fue el derrame, porque le cayo esa cosa que les tiembla el cuerpo, les tiembla las manos, no, derrame seño, si escucha? si, pero enderezarse no puede, seño? si como esta? yo siento gracias a dios, para todo hay que darle gracias a dios, para todo hay que darle gracias a dios dice? mucho gusto, me llamo nelson, gracias nelson, venimos aqui a visitarles, si? bueno, miren suscriptores, como les dije, gracias por la confianza que nos tienen tambien, nos llamaron porque el señor tiene una hernia, y pues vemos dos hernias, mas o menos en nuestra especie, nos han llamado, acá, van para ver que tal se puede, que tal se puede trabajar verdad, porque nuestro objetivo es ayudar, por medio de los suscriptores, y pues aqui vengo con Helen, con Goti, y aqui mi amigo Agustin, que tiene su dia mas feliz del mundo, jejeje, y cual es su nombre don Hernan? Hernan Bonillas Estrada, y como fue que empezó eso la hernia? será que nos puede enseñar? osea solo con el pantalón? empezamos! porque si, si, si! esta esta, esta esta, esta desde cuando lo tiene? mire esta, tengo como unos 35 años, de que me salio esta, pero esta no, se me agrandaba, solo asi se mantenia, y asi se mantenia, pero del lugar que mi señora cayo mala, y ella no pudo ya valerse por si mismo, en veces que yo venia de cuidar las vacas, eh, ya la llevaba tirada, me tocaba quechar fuerza, levantarla en peso, entonces, pues ahi donde se me fue agrandando mas, y donde se me fue agrandando, y me salio esta otra, mhm, porque yo, si yo les digo a usted, que yo he luchado para comer, porque yo a mi me ha tocado que cuidar unas vacas alli, para ver como hago, para llegar los centavitos, para ir comiendo, no? porque no me queda mas, porque no me queda mas, y ya la he dejado solita a ella alli, y ella se me ha golpeado, ahorita que me ha golpeado una pierna, y se me cayo, de noche, y cuando yo oi, pues golpe pues, y me levanté a verla, me dijo me golpeé la pierna, ya la levanté, y de repente esta vez en su mamá, caí la señora, y ya no, ya, ya, ya no, 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 hasta la feita. y como fue que empezó con ella, con el derrame, porque, porque esta, eh, inclinada para aca, eso es por medio del derrame, o es por otra enfermedad? no, es por lo mismo, porque a mi los doctores me explicaron el hecho, me dijeron, mira, me dijo el doctor, su señora, de día en día, va a ir peor, va a ir peor, entonces lo que tienen que hacer ustedes, me dijo, es caminarla lo mas que puedan, lo mas que puedan, camínenla, 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 porque si no, se te va a ir haciendo un solo molote, me dijo, hasta que, ya no pueda, eso fue lo que me dijo el doctor, pero como vienen de ustedes, solito yo, siguiendo con ella ya. y sus hijos no tienen, tienen ahí, pero, esta patoja de aquí arriba, si me ayudó, del principio, me ayudó, porque para que voy a hablar de ella, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó como unos 5 o 6 años, y de ahí que se alentó de un patojito que tiene ahí, hasta ahí nomás llegamos, y a ella ya no, ya no pudo, hacer nada por nosotros tampoco. ¿Y sus otros hijos? Ay, así es, ahí vive una, allá abajo, ahí vive una hija mía, ahí vive nietos, bisnietos, por nada, por nada. ¿No lo han apoyado? ¿Y cómo le hace con la comida? No tengo que luchar, por lo menos ahorita me quedé sin cena, porque ya no pude ir a buscar mis tortillas. ¿Y ella tampoco va a comer? Sí, pues no, a comer fue, porque no, no pude ir a buscar mis tortillas, y aquí las autazas están al otro lado del puente. ¿Y de qué trabajan para poder sostenerse? No le digo, pues, cuidar unas vacas ahí, bueno, me tengo pastoreando, a explorar. ¿Y cuánto le pagan al día? Pues, fíjese que ahí hoy se encuentran, son 16 que salen los que me pagaban. ¿Al día? Al día. Como dos dólares, para la gente que no sabe, 16 que sales. Sí, 16 son como 15, como 15 que sales, dos dólares. Como dos dólares es lo que él está ganando, al día. Al día. ¿Y acá cuánto le pagan? Me pagaron, porque ahorita ya todos esos 3 animales me quedaron, y los demás ya se los llevaron. Lo vendieron. y ahorita yo tengo días de que ellos no me han mandado nada ¿y cuánto le daban a la semana? al mes me pagaban al mes de que 500 recales al mes hice yo cuenta que sale a 16 recales el día puchico hombre, es una pena bueno como digo yo, se lo dije yo a la persona díganse ustedes, que yo aquí estoy ganando le dije una miseria, le dije que no me alcanza ni para una libre pollo ¿cuánto está valiendo ahorita la libre pollo? 18 recales pero tiene quien es que yo le voy a entrar de lleno una suscriptora ya me había platicado del caso y no sé si en el otro canal están recolectando o no dinero pero al menos en el mío lo quiero hacer la verdad que estoy un poquito desinformado me gustaría informarme un poquito más pero me gustaría trabajar y quitarle las hernias pero la pregunta es ¿hay un familiar que se mueva por usted? porque no todos lo podemos hacer nosotros yo sé que este caso lo van a tomar los suscriptores y yo sé que lo van a apoyar pues sí, yo ya fui ya fui con un doctor y me dijo que por mi edad ya no se animaban a operar por la edad ya no aguantan ¿dónde fue? yo me fui a la nueva condición a ese hospitalito San José bien y yo mi edad y me ha habido buenos doctores y todos y me dice no nos comprometemos más dijo, porque ella no aguanta ¿cuántos años? 86 86 años la edad a un Juanito un 86 años y con esto es que deje en cuenta llevo nueve años de luchar con ella y yo así me mantengo pues si le duele la hernia ah si, si eso duele que dice es lo peor que puede tener uno la hernia porque esa cuando uno menos lo piensa los cólicos por eso alcohólico les dicen se soca de aire y ahí está que ya se vienta y yo fui una vez con el doctor y le dije quiero que me haga un favor vendanme unas pastillas le dije que sirvan para el dolor le dije no aguante esas cosas le dije oye quiero unas pastillas para quitarme ese dolor no, 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 no no te doy pastillas porque vos me decías sin el dolor esas cosas ahí siempre las tenés me dijo bien inflada porque ahí está el aire ya vos no sentís dolor vas a poner que echar fuerza y te puedes callar no, no, no el remedio yo me digo es que se posee ya me sentamos que no aguantaba el dolor acostarte un poco más como en tu cama me digo ahí deja yo soy el único remedio hasta que me pasa entonces ya agarro mi ciclo y pues voy a seguir caminar si pues y en esta cobachita vive en la casita oh bueno entonces dos opciones ir donde siempre vamos o llevarlos donde se operó don Nacho pero él tenía menos edad como 50 creo que tenía él no es don Nacho no es don 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 Leonzo don Leonzo él se operó allá en un hospital de San Lucas es como un como un hospital pero de gringos y no cobran si cobran como tal vez con él unos mil quetzales si mucho va usted pero la otra cosa es que le hagan los exámenes y si aguanta usted por eso le estoy diciendo pero si lo llevamos sería obviamente que alguien se quedara no aquí no por gusto pero si le gustaría que se buscara una opción ah si pues no pero ya le di como el don con quien dejo mi señora con quien eso es lo que a mi me y usted la quiere mucho ay mi señora pues tenemos 53 años y vivimos juntos que amor va usted yo si quisiera llegar así si porque aquí solamente Dios no puede separarse y de ahí nadie me imagino que le duele verla así también claro es como que me estén haciendo el daño a mi porque si pues bueno entonces aquí está el caso de don Hernán y su querida esposa si alguien quiere apoyar mi número es 58657021 y yo podría buscar a esta opción con este dinero pudiéramos movernos pero le soy muy sincero la situación en que se encuentran es preferible que compren comida ahorita es preferible que compren comida y si mandan pues yo buscaría una opción para llevarlo allá donde se operó a don Leonzo y ver que si le pueden meter mano o no es lo mismo o sea lo que hace ahí es que a veces parte del intestino está acumulado en esas bolas porque ya operamos a una persona así fíjese que una suscriptora es una señora la señora López le mandó una cantidad de 854 quetzales con mucho cariño se lo voy a dar de una vez esto no va a caja esto va directamente para ellos ¿verdad? ¿usted puede ver bien? si ya me confundían con este billete mucha es de que a 20 este es un billete para los que no lo conocen es un billete de a 200 aquí van 200 quetzales 200 300 400 500 600 700 y 800 850 10 perdón 20 30 40 50 perdón se me caeran unas fichas siempre tenemos el problema y tenemos que tener más cuidado no fueron 54 857 aquí me faltarían 2 quetzales y aquí me sobrarían 3 quetzales prefiero que me sobre aquí van 860 ¿verdad? con mucho cariño para usted no sé si tiene algunas palabras ella desea apoyarlo más adelante también pues yo de mi parte yo les agradezco a ustedes tanto a la que aportó este dinero como a ustedes que desen cuenta que ahora andan aquí por venirme a a dejar esto a mí aquí pues yo de mi parte yo les agradezco en grande y entonces puede no habría más que agradecido tanto a Dios primeramente a Dios como a la que mandó este dinero como a ustedes que se andan estropeando a estas horas aquí para venirme a enterar este dinero que me dieron muchísimas gracias y a Dios les agradezco con esto nos despedimos nos veamos en una próxima adiós adiós adiós